Hola a todos, soy Patricia Pajardo, diseñadora de Turquesa Accesorios. Vengo a enseñarles a hacer unos lindos aretes aquí abajito los materiales. Ya nos vemos. Bueno, después de haber visto nuestra lista de materiales, entonces vamos a comenzar. Vamos a aplanar un poquito, como siempre, nuestra rítica de nuestro nylon. Esto es supremamente sencillo de hacer, pero queda muy bonito. Pues siempre con mi nylon doble, porque prefiero que me quede más segurito. Listo. Nuestro nudo. Cortamos. Y quemamos la puntita. Listo. Entonces aquí, previamente, pues ya tenemos nuestras florecitas armadas. Y aquí, como veis, tenemos un poquito de silicón, entonces las vamos a quitar. Bueno, listo. Entonces aquí tenemos nuestra arandela. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestra flor aquí, esta punta, y vamos a atravesar con nuestra aguja. Ahora, la sacamos, esto es para rematar la flor, para rematarla y para que nos quede bien, y para que podamos salirnos aquí, por la mitad de la misma, y meternos por aquí. Entonces vamos a buscar el derecho de nuestra arandelita. Entonces vamos a que nos quede así. Este es el derecho, pero yo quiero que me quede como un poquito hendidita, entonces la hago por el otro lado. Listo. Y tenemos esto, como pueden ver. Entonces aquí, lo que tenemos que hacer es meternos por una de estas hendiditas y agarrar la flor y volver y salir. Bueno. Tienen que tratar de que solamente cojan un pedacito de los pétalos para que después ustedes puedan organizarla y les quede bien armadita. Bueno. Volvemos y hacemos esto mismo. Aquí, por el otro lado. Bueno. Lo que pasa es que esta vez se me pasó traerlos. Pero generalmente lo que hago es que pongo un cubre pepa desde los lisos. Entonces así yo puedo tapar esta parte para que no se nos vea, pues, como el remate ahí, ¿no? Entonces, ya saben que eso es lo que deben hacer, ponerle un cubre pepas, se llama. Aquí, lo único que tengo que hacer es buscar cómo ir cerrando. Aquí, lo único que tengo que hacer es buscar cómo ir cerrando. Y lo cierro aquí. Listo. Y aquí, lo único que hago es poner mi argollita. Tienen que cerrar muy bien la argolla porque, primero pues para que les quede bonito y para que les quede bien rematadito su areta. Listo. Listo. Y aquí tenemos nuestro primer arete. Entonces, vamos a hacer el segundo. Como pueden ver, es supremamente fácil. Hoy en día tenemos tantas opciones para poder hacer nuestros aretes y poder hacer tantas cosas de bisutería. Hay un mundo impresionante de cosas que podemos trabajar. Entonces, vamos a hacer el remate de la flor. Como tal, nos salimos por acá. Listo. Y nos devolvemos tratando de salir aquí, al centro, al centro de la costura para que nos quede centradita la flor y si no, pues va a quedar chueca. Pero aquí está un poquito difícil. Listo. Ya la logré sacar. Bueno. Igual. Hacemos exactamente el mismo proceso. Nos venimos acá. Salimos por uno de los huecos de la arandela. Cogemos un poco de la tela de la florecita y nos devolvemos. Vamos a tratar de salirnos aquí, listo. Bueno. Muy bien. Que nos enrede. El nylon es excelente, pero hay momentos en que se nos enreda de una forma terrible. terrible. Aquí ya lo que vamos a hacer es buscar el remate. Vamos a tratar de salirnos por aquí. Nos va a ayudar con nuestra pinza. Aquí todo dorito. Listo. Listo. Salimos. Listo. Y rematamos. No olviden poner su cubre pepas para que les quede mucho más bonito. Listo. Y no se vea nada de esto, ¿no? No se ve tan lindo. Listo. Listo. Ponemos nuestro arete. Listo. 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 Y así, pues ya tenemos nuestro par de aretes muy lindos. Espero que este proyecto les haya gustado. A mi me encantan los aretes. Espero verlos en una próxima oportunidad. Como siempre aquí abajo, mis redes sociales pueden buscarme, pueden seguirme, pueden ver todo lo que hago. Espero verlos pronto. Gracias.